Código Verde es el programa ambiental de la señal de todos que analiza las causas profundas que afectan tu entorno desde una perspectiva periodística y ciudadana. ¿Será importante conocer de dónde provienen los alimentos que consumimos? ¿Estará esto vinculado a un impacto a nuestra salud? Hoy Código Verde les mostrará estas y otras informaciones. Comer es una necesidad fisiológica innegable, pero ¿sabemos realmente el contenido de lo que comemos? ¿Es posible ver más allá del color vívido de las frutas, del intenso aroma de las hierbas y del sabor irresistible del trozo de carne? Estamos hablando de que la humanidad ha crecido en el último siglo como nunca antes, somos más de 7 mil millones. Y uno de los desafíos ha sido cómo nos alimentamos, cómo logramos hacer viable la vida para tanta gente. Diferentes especialistas nos dicen, México es un país megadiverso y como tal debe de proteger esa biodiversidad. Los alimentos transgénicos son aquellos modificados genéticamente. Ya sea para que tengan una mayor durabilidad o para que su producción sea más rápida en sí. Son aquellos productos que son alterados desde su interior o molecularmente. No sé qué son transgénicos. Por ejemplo, para producir un kilo de carne gastamos 2,800 litros de agua. Y después, por ejemplo, si nos vamos a lo que son el consumo de verduras, para poderlas tener en nuestra mesa, se han gastado mil litros de agua. De tal manera que es un uso realmente incontrolable el que estamos teniendo de la misma. El planeta, en un momento dado, en condiciones naturales, sin tecnología, sin nada, nos pudiera dar agua a mil millones de personas. Sin embargo, vemos ya a 7 mil 500 millones de personas en el mundo. Entonces, hay muchos mitos económicos, políticos, sociales que le han hecho daño al agua y que hacen que sea ahora un bien escaso. Esto nos va a dar mayor dificultad para tratarla. Pues obviamente todo eso ha menguado nuestra fauna, psicóloga. Y obviamente para nosotros como seres humanos, nos ha quitado una facilidad que antes era un atractivo. ¡Gracias!